Bienvenidos a todos Bienvenidos a este nuevo video de AMN Railway Actividad masiva de trenes entre Irapuatu y Salamanca Entre Irapuatu y Salamanca se encuentra la línea A Parte del distrito Viborillas Cabe mencionar que la línea A es una de las líneas férreas más activas de la República Mexicana Y en la cual podemos ver trenes bastante grandes y pesados Como este granulero que se dirige de Ciudad Juárez a la Ciudad de México Que son las ciudades claves que conecta esta línea Este hermoso tren lo pudimos observar en la doble vía Chico Y en la doble vía Chico Y en la doble vía charla Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, listeners,túrm poesan ¡Gracias! Continuamos con este mismo tren, pero en esta ocasión lo pudimos observar en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Sin duda alguna es todo un espectáculo ver pasar estos trenes y escuchar sobre los rieles lo pesado que va. ¡Gracias! Salamanca Poco tiempo después podemos observar un tren al norte al mando de la 4678. Una vez más nos ubicamos en la doble vía Salamanca. ¡Gracias! Aprovechando la visita a Salamanca, llegamos a la estación, donde pudimos ver buenos trenes. El primero es un intermodal al norte, presuntamente un México-Mexicali, al mando de la 4817. ¡Gracias! Continuando en la estación de Salamanca, podemos observar un tren granolero al sur, esta vez al mando de la BNSF 4233, que con cuatro locomotoras llevan este pesado tren a su destino, nuevamente a México. Salamanca Como pueden apreciar, sobre esta línea es muy común ver este tipo de trenes granoleros. Continuando con la actividad masiva de trenes, nos encontramos con un tren al norte, al mando de la 4637, que sin ninguna razón aparente, reduce su velocidad y se detiene justo enfrente de la estación de Salamanca. Salamanca Después de un tiempo detenido, este tren continúa su marcha, y nos deja ver que lleva una potencia distribuida, la FXC 4609. Salamanca Adelante Salamanca Limpe ¡Suscríbete! El último tren antes de irnos de la estación es un granolero, esta vez vacío, al mando de la BNSF 7855 y la BNSF 7122. La BNSF 7855 y la BNSF 7855 y la BNSF 7855. La BNSF 7855 y la BNSF 7855. Ubicándonos nuevamente donde grabamos el primer tren llegando a Salamanca, nos encontramos con un tren al norte, esta vez al mando de la Ferrosur 4547. ¡Suscríbete! 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 hasta la próxima ¡Gracias!